bienvenidos amigos a otro vídeo de este su canal el salvador en el campo cómo están cómo les va de lluvias miren que aquí estamos ahora desde finca la casona aquí ustedes pueden ver estas vacas y toretes ahí de esta línea que por supuesto saben que también aquí se trabaja con la línea gear y ya hemos explicado que hay unos toritos ahí por si les interesa de 4 mil 500 dólares ahí pueden llamar a don agustín si no tienen el número pídalo en la caja y si no pues pueden llamar a cristiano a mí y vamos a darles con gusto el número de don agustín martínez de finca la casona una finca muy completa aquí les vamos a mostrar la variedad de lo que ellos tienen mírenlas y ahí ustedes pueden decir mire quiero esta quiero más información sobre esto y ahí se les va a atender aquí tienen este vídeo con algunos ejemplares de la raza gir 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 y recuerden que para los que así lo deseen en esta hacienda en esta finca la casona también se da la oportunidad de que usted pueda pagar por cuotas ahí es como he mencionado sólo de ponerse de acuerdo con el agustín en qué momento se hace la entrega como son los pagos cuántos meses como decimos en este rubro hablando se entiende la gente y hay un detalle también que tiene finca la casona para los que no son sólo amantes de las vacas sino también de las cabritas o las ovejas los peligüeyes aquí ustedes pueden ver también una variedad de de cabras verdad ahí las tienen también están disponibles para quienes así lo deseen recuerden esta finca queda en apastepeque san vicente ahí les están esperando para servirles en lo que ustedes gusten sé que quizás no es la mayoría pero si sabemos que algunos que miran el canal si son amantes de las cabras las ovejas ahí las ven de varios tamaños machos hemos bueno hay ustedes ya tienen la opción ya saben a dónde tienen que llamar si no tienen el número de agustín díganme verdad y en la caja de comentarios pongan y no puedo ver ahí los comentarios y trato de responderles a todos ustedes para que sí pues puedan preguntar y ahora vamos a ver al gran sanza hito hijo de sanzao aquí tienen a sanza hito recuerden que este toro aquí donde lo ven y para los que saben contiene uno de los mejores genéticas en lo que es la raza guiri de ahí la importancia de tener aquí un hijo de sanza o el famoso sanza hito y para que diviertan su vista aquí tenemos un panorama general y bueno con ambiente de invierno y para que diviertan su vista aquí tenemos un panorama general y bueno con ambiente de invierno que está iniciando por estos lugares ahí lo tienen para que vean hay muchos dicen el viento y el montón de vaquitas de toritos ahí al aire libre en su potrero pues aquí lo tienen también para que deleiten su vista a ustedes que sé que les gusta esto así es que aquí lo tienen verdad ahí lo ven hasta se siente bien tranquilo todo y y y y y y y y y Este quisiera que se lo mandara Ya tomé uno Ah ya Si ya Y ya saben que esto es un Guzerat Guzerat Estos Torones verdad Guzerat Para hacer cruces Para doble propósito Ahí también hay disponibles Para que vean que Bueno ya se fijaron que hay de varias De varias razas De varias No solo guir pues Hay encastes Y también aquí pueden ver el Guzerat Que también tiene aquí don Don Agustín Pregunte por él si así usted lo desea A mi este si me gusta su forma Al bonito parece Parece Halls Este toro Puede ser verdad Por lo menos hay una forma Aunque Ahí ustedes no puedan desmentir Porque ya saben que yo no soy experto Ahorita lo me estoy dejando ya Por los colores que tiene Por los colores que tiene Y entramos a lo que sería El Kindro Donde están los más jovencitos Que también usted puede preguntar Apartarlos Son de la raza guir Y de otros que no hemos mencionado Así es que Que me resta decir De que Si es una ganadería Como ustedes ya la conocen Muy completa Que tiene de todo Principalmente Obviamente el ganado Pero si De todo Aquí están Marías y coretes Bastante jovencitos Que se quiere Criar uno Verdad Y hacerla a su modo Como decimos Aquí los tienen también Disponibles Escriban Escriban Y bien Ya casi estamos llegando Al final Pero les queremos mostrar Algo más Que también tiene finca La Casona Para que vean Que es cierto Ahí tienen caballos Y yeguas De alta escuela Peruanos Iberoamericanos Y como he dicho En otro Pues solo pregunte Aquí están Verdad Ahí están entrenados Los caballos También Las yeguas Aquí ustedes pueden ver Como se lleva a cabo Ya lo hemos mostrado En otros videos Pero Aquí ustedes Lo pueden ir Confirmando Pues dicho todo esto Solo me queda Agradecerles Que nos tienen La paciencia De ver estos videos Tratamos ahí De De hacerlo Lo mejor posible Gracias por sus comentarios Y sugerencias Todo lo que nos dicen Lo vamos a tomar en cuenta Y por supuesto Siempre deseando Que estén pendientes De más Sigan interactuando Con nosotros Siganos viendo Escriban Escriban al whatsapp Todo Y ahí vamos a estar pendientes De más Aquí en su canal El Salvador En el campo Y ahí vamos a estar pendientes Y ahí vamos a estar pendientes Y ahí vamos a estar pendientes